¡Suscríbete al canal! Os estoy preguntando una vez por semana ¿Qué cosas queréis que os responda respecto a destenidos de cualquier tipo? Os he dicho que me preguntéis cualquier cosa de destenidos Los últimos vídeos que hicimos estos el fin de pasado estuvieron muy divertidos A mí me encantaron, a vosotros también Así que ahí vamos con más Y este de hecho me parece bastante más interesante Por las preguntas que me habéis hecho y eso Y seguramente se extienda haya más de un vídeo de este Incluso puede que tres, porque es que han habido muchas preguntas, ¿vale? Pero sí, esto vamos a hacerlo una vez por semana para no rayarnos tanto O sea, me encanta, a vosotros también, al menos por lo que he visto Pero vamos a hacer una vez por semana los fines de semana Para que no se sature tanto, ¿vale? No nos aburramos de ello Así que, dicho eso, vamos a las preguntas Vale, vamos a ver cuántas preguntas hay Tenemos... A ver, espérate, aquí no podemos verlo Tenemos 37 preguntas Me parece que había 30 cuando lo había abierto hace nada Antes, o sea, hace apenas unos minutos En fin, podéis seguir preguntando Quizás haga otro este mismo fin de semana O si no, ya lo dejaremos para el próximo Y os volveré a preguntar, ¿vale? No me sigáis preguntando los tweets de antes Comenzando desde aquí Tenemos a MrDemenciaX Dice ¿Sabes si las armas exóticas que vende Rahul Las seguirá vendiendo? ¿Y cuál me recomiendas? Se refiere a las armas que vende A cambio del descifrado exótico Ese ítem de temporada Y por cierto, solo se puede obtener uno de esos por temporada Y nos comentaron los desarrolladores que tendrán en cuenta Los comentarios de la comunidad Que piden la posibilidad de que obtengamos Más de uno de estos por temporada Y por ahora, a ver Es bastante probable que este año 4 Desaparezcan esos O quién sabe, igual es algo que se mantiene ¿Vale? Y cada exótico de temporada que se ha quedado atrás Se puede obtener con este ítem exótico ¿Vale? Temporada tras temporada O sea, no es nada confirmado Pero podría ser que este año 4 Decidan reiniciarlo, por así decirlo O cambiar la forma en la que se obtiene De todos modos, como os digo Probablemente se pueda obtener más de uno Y si me pides una recomendación Erianas Bow 100% O sea, el cañón de mano solar 100% te va a ir muy bien para campeones Es muy bueno en asaltos de ocaso Así que te lo recomiendo 100% Y luego quizás bastión Si es que ya tuvieses ese Bueno, ayudadme en los comentarios también Pero sí Oye, por cierto Eso me dio la idea Sabéis que van a retirar muchísimas armas Y tuve la idea De que Imaginaos un ítem similar a ese Que te permita quedarte con un arma O una pieza de armadura Para continuar subiendo el nivel de poder ¿Vale? Sabemos que muchas van a estancarse En niveles de poder Como por ejemplo la reclusa ¿Vale? Imagínate que teniendo este ítem Imagínate que te dan uno por temporada Pues puedes quedarte con el arma que quieras O sea, igualmente estaría chetado Todo el mundo se quedaría con la reclusa Y cosas así Pero bueno Ya veremos Ahora Oryx sigue vivo Nada, es como que debería estar muerto Pero es que es tan enrevesado Todo en Destiny Sabes que quién sabe Quién sabe si regresará Algún día De un modo u otro Hemos visto los Echos Sabemos que FC de hecho Hemos visto los Echos En la misma En la misma actividad De la decisión Ahí podemos encontrarnos Echos de Oryx Depende que semana Te estés enfrentando Así En verdad En principio no ¿Vale? Pero como te digo Es muy enrevesado todo Así que no me sorprendería Que lo viésemos en adelante De hecho Luke Smith El director de Destiny Recuerdo Dato interesante Nos comentó que Destiny Por Illigan Crossover Es decir Crossover de Destiny y Illigan Illigan es el personaje Que ves de fondo en pantalla ¿Vale? Que ves de WoW Si no recuerdo mal O ves es muy parecido a Oryx Lo que nos hizo pensar Que quizás regresaba Oryx O había algo parecido a eso De todos modos Es interesante Recordar aquí El comentario de Luke Ahora La chica aquí ya dice Si regresaron en el tiempo Por San XIV ¿Por qué no hacen lo mismo Por Kate? Ya lo sé Mira O sea Mucha gente se ha preguntado esto Y es en plan Los desarrolladores No sabían ya Qué hacer Para convencernos De que Kate No va a regresar nunca ¿Sabes? Nos dijeron en plan No tío En serio O sea No va a volver nunca Nos lo han dicho Tropecientas veces Y pueden seguir diciéndolo Yo seguiré pensando Que de algún modo Puede que lo veamos ¿Vale? Quizás no el mismo Yo que sé ¿Sabes? ¿Vale? Pero yo espero Volver a ver a Kate De algún modo Aunque sean misiones Volviendo al pasado Eso molaría En fin Furgoneta dice ¿Sabes qué? Empieza por S Y acaba por Suscri... Suscribete Pues suscríbete Suscribíos a mi canal Ahí está Furgoneta Buena pregunta ¿Con qué botón se dispara En Destiny 2? ¿Quién es este güey? Hola No sé qué haces Leyendo esto Yo no sé qué haces Comenta... Aprende Prueba ¿Cuántas espinos hay en total? Voy a ver si hay modo Me parece que hay un modo De averiguar, ¿no? Yo estamos en la IGJ Fucking cookies, man Ahora Aquí hay un 71% De los guardianes ¿Podemos ver la cantidad Exacta? Por favor Vale Sabemos que la tienen El 71% Bueno, 71 con 34% Vamos a ver Si encuentro el número Exacto de guardianes Ahora mismo Y hacemos el cálculo A ver Estamos en Destiny Tracker Y aquí pone que Han trackeado Es decir Siguen las estadísticas De al menos Casi 20 millones De jugadores 19,9 millones De jugadores No sé si este es El número total Supongo Aunque no sé Si es necesario Por ejemplo Linkear la cuenta Con Bungie Para que te cuenten Aquí por ejemplo Supongo que sí, ¿no? Supongo que este es El número total Vamos a decir que sí Vale Mira Obviamente Esto es aproximado Vale Es el cálculo Que hemos hecho Vale Pero parece que 14.200.000 Tiene el espino Seguro No sé Esto está mal hecho Seguro No sé Lo hemos intentado Vale Al menos Tienes una cifra ¿Qué hay dentro del viajero? Saludos Saludos Escroto asesino Caramelos Tío Luz No lo sé Habían algunos artes Conceptuales Que parecían Mostrar Ah, sí Había una teoría También de que El viajero Podría ser un mundo En sí mismo O sea, es una teoría Y era de Destiny 1 Recuerdo que hice Al menos uno o dos Vídeos sobre eso Sobre la teoría De que el viajero Era un mundo Dentro Ahora no sé Tiene un nombre exacto O sea, eso es un concepto Que existe Vale Como un planeta Desde dentro Guay, es difícil de explicar Pero hice un vídeo Sobre ello Mirate Pon Destiny 2 Viajero Lord En mi canal Y te encontrarás Con un puñado de vídeos Martin dice Hola Ya te lo pregunté ¿Pero qué son los orbes gigantes Orbes gigantes en la Ciudad América? Plagas de poseídos Sí Sí No se puede Creo que no se puede explicar Mucho mejor ahora ¿Qué ha sido de Chiboraz? Porque se supone Que la gente odia Criptar Carrajul Espera Dos preguntas al mismo tiempo A ver Chiboraz Está haciendo sus vainas De Chiboraz Vale Ahora mismo Sabazún Es la que está dando Un poco la cara Chiboraz es la O sea Sabazún la astuta Oryx No me acuerdo que era Ahora me acuerdo que era Oryx Hice un vídeo sobre ello Ahora no me acuerdo exactamente Y luego tenemos a Chiboraz Que me parece que estaba Más enfocada en la guerra En particular Vale Así que Chiboraz Supongo que para Eclipse Sí Ya la veremos ¿Por qué se supone Que la gente odia Criptar Carrajul? Oh ¿En serio bro? No No es Tienes que saber esto Vale Y si no pues allá va Básicamente es porque En Destiny 1 A veces había la posibilidad De que por ejemplo Los peculiares Debiesen legendarios Y los legendarios Exóticos Pero hubo un error Durante un tiempo En el que incluso O sea Podías abrir legendarios Y te daba peculiares Y bueno Se convirtió en el Trollar Carrajul Desde entonces Básicamente ¿Qué es mejor? ¿Susurro del gusano O brote perfeccionado? Brote Ahora Susurro cuando No estaba nerfeado Pero es que Susurro lo han nerfeado Siete veces ya Es inservible Brote perfeccionado Ahora mismo diría Fabrizio Dice Yo solo quiero saber ¿Qué fue de él? Y obviamente No es el sacerdote de guerra Son muy diferentes Eso me lo preguntaron La última vez Dice Si no Mal recuerdo Era un jefe Que aparecía en la quest De las espadas exóticas Tenías que derrotarlo Y podías encontrar la quest De hecho Me parece que sí Me parece que una última vez No comentamos esto Pero sí Ahora que lo dice Sebastián Me parece que tenía que ver Con la quest de las espadas Ah mira mira Fabrizio la ha confirmado Ahí que ha visto un vídeo Que pues ya está Misterio resuelto Hapson dice ¿Aún tienes presente La teoría de la diosa Madre Sofía? Sí Vale Creo que estamos hablando De lo mismo Es la mujer que vimos En el arte conceptual De la introducción A Destiny En el que los astronautas No solo iban a encontrarse El viajero en Marte Sino que antes de ello Iban a encontrarse A una mujer Que iba a darles el mensaje Creo que era Sofía Si no recuerdo mal Ah guay Hice un vídeo también Sobre ello Detallando montones de temas Y relacionándolo Con otra serie de cosas Vale Reuniendo puntos Está muy interesante ese vídeo Recomendado también 10 dice ¿Se sabe cuál es la mente primordial De los Vicks? O al menos La primera mente También se sabe más Del plan de Sabazún Al respecto De las pirámides A ver Te voy a responder Rápidamente Lo de Sabazún Por lo que sabemos Que es que no sepamos mucho Sabazún Lo que ha hecho Hasta ahora Es alejarnos De las pirámides El momento en esta temporada En el que Íbamos a entrar En las pirámides Nada más llegar a ello Íbamos a ir directamente A las pirámides Pues Sabazún Nos atrapa Vale Nos aleja Y no podemos entrar Directamente a la pirámide Y tenemos que comunicarnos A través del árbol Que hay debajo Así que Sabazún parece que No quiere que contactemos Con la oscuridad Y por cierto El último mensaje De la oscuridad De esta semana Nos estaba Dejando bastante claro Que el viajero No es tan bueno Como pensamos Soltando la frase De que Básicamente Nosotros No somos quienes Elegimos revivir ¿Vale? O sea No está tan mal Tener superpoderes Revivir y todo eso Pero al fin y al cabo Nosotros no lo elegimos ¿Vale? Vamos a revivir igualmente A no ser que te quedes Atascado en el tiempo O alguna vaina de esas De Friday ¿Sabes? Así que Sí El viajero no está Y ya os recuerdo La historia original De este niño En el que Se supone que vamos a descubrir Que el viajero No era tan bueno Como pensábamos Pero bueno Lo rediseñaron Pero de todos modos Yo creo que Ahí queda un cerrado Respecto a lo de la mente Primordial No voy a investigarlo Voy a responderte Con lo que sé Y es que Tienes que recordar Que los Vex No son las carcasas No son un Goblin No son un Hop Goblin No son un Minotauro Son el líquido Ese que traen dentro La radiolaria Esos son los Vex No sé si ellos Tienen un creador ¿Vale? O como se originaron Del todo ¿Vale? Es decir Sabemos más o menos Cómo se crean ¿Vale? Cómo se transforma La radiolaria Pero no sabemos muy bien De dónde se originó La radiolaria Al menos Ahora mismo No recuerdo el detalle Del lore Así que lo de la mente Primordial Es como ser una mente Colectiva Me parece que no hay Una separada Me parece que todas Están unidas Andrés dice ¿Por qué Zavala Experto en poner Cúpulas Nivel Dios Es el comandante De la vanguardia Nadie quiere ser Nadie quiere estar En la vanguardia Nadie quiere hacer eso Zavala es el único Al que le molaba Y dijeron Vale tío Te lo quedas No sé Supongo que tendrá Su historia Vimos O sea En el tráiler De Zavala De hecho Vemos como Él se convierte En guardián Como resucita De una nave Que estaba estrellada Y luego va enfrentándose Vándalos Vándalos Muere Y resucita Y muere Y luego encuentra Al viajero Y construye La ciudad Debajo Del viajero Fue uno de los primeros En reconstruir La última ciudad Y supo que el puesto Estaba vacante Y dijo Me lo quedo Adrián dice ¿Crees que Shibu Arath Luche junto a Sabazun O tomen Caminos separados? De nuevo Shibu Arath No se sabe casi nada De Shibu Arath Desde hace bastante tiempo Me parece que igual En los renegados Escuchó su nombre Alguna vez Pero Me parece que de Shibu Arath No sabemos casi nada De Sabazun tampoco La verdad O sea Sabemos que se ha reunido Con Nocris Quiere aprender Su poder de la necromancia Nos ha alejado De las pirámides Alguna que otra cosilla Si se sabe Sabazun Echadón que probió También En los últimos meses Pero ¿Quién sabe? Esto es muy teoría ¿Vale? Puede que Se unan ¿Vale? En plan Y tela En plan Un par de buenos bosses Para una incursión O dos incursiones Y puede que Incluso se enfrenten Entre ellas Y ven a una Narrativa más interesante ¿Quién sabe? Ya veremos Dios que calor En fin Espero que os haya gustado Si notáis la diferencia De la cámara Es porque De hecho no sé Si se ve mejor La verdad En fin Es porque Me faltan USB En el portátil Y no puedo conectar La cámara al mismo tiempo Tengo que desenchufar Otra cosa Da igual No sé No sé por qué La cuestión Espero que os haya gustado Este vídeo ¿Vale? Y como os he dicho No son todas las preguntas De hecho no son Me parece que Ni la mitad De las preguntas Que me habéis hecho Al menos las que ya he grabado No creo que haga más ¿Vale? Como os digo Cada fin de semana Lo suyo No vamos a rayarnos Haciendo demasiado de esto ¿Vale? Pero aún quedará Al menos Uno o dos vídeos más De estos Este fin de semana Así que atentos a ellos Bendiciones Decidle a vuestra madre Que la queréis Suscribíos Si no lo estáis Campanita Y nos vemos En el próximo vídeo Adiós ¡Gracias!